Amar más y mejor El próximo pastor, avatar, que va a venir, ¿se materializará como Babaji o Saint Germain? ¿Será por un proceso de mónada transmutada? La palabra pastor es una palabra que simbólicamente significa aquel que reúne a las ovejas para pastar, para que se alimenten, para que crezcan y estén protegidas. Además, la primera profecía de Mahindra, habla de que en la víspera de enero nacerá un pastor fuerte como el hierro, que va a venir a traer la paz a esta civilización. Pastor no es lo mismo que avatar. Otra de las cosas que nos acerca a la jerarquía, es que quien va a retornar es Cristo Sananda, quien ya dejó de ser un avatar para ser un Cristo y una jerarquía universal, que está dando grandes pasos en su proceso de evolución, trabajando en los umbrales de dimensiones superiores a la séptima, donde se desarrollan las jerarquías que nosotros conocemos como ultraterrestres. Esto significa que son jerarquías del universo mental, como el arcángel Miguel, el arcángel Uriel y el arcángel Gabriel. Cristo Sananda está comenzando a trabajar en estas dimensiones con algunos de sus aspectos, en una tarea que tiene que ver con canalizar energías de alto voltaje, de patrones ultraterrestres hacia toda nuestra civilización y hacia todo el cosmos. Para que esto se pueda concretar en todos los planos, Él tiene una misión que debe cumplir. Esta consiste en retornar a este planeta para apoyarnos en el momento más difícil. Cuando se habla de retornar, podemos imaginarnos muchas cosas acerca de cómo puede retornar un ser como Cristo Sananda al planeta. Podemos pensar que será una energía, un sentir, una irradiación de luz, pero de acuerdo a lo que Él nos ha transmitido, volverá sobre las naves del cielo, o como dice la Biblia, sobre las nubes del cielo, y nos ha transmitido a muchos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto significa que físicamente, con su aspecto de hoy, retornará a la tierra para que todo el mundo lo vea y tenga una altísima oportunidad de salvar sus esencias. Podemos estar de pie, vivos, como conocemos lo que es estar vivo, consciente, y sin embargo no estar a salvo, sin embargo, haber perdido nuestra alma y haber perdido nuestra esencia. Por lo tanto, cuando se dice que vamos a estar salvos, significa que en algún cuerpo podremos estarlo. Nuestra alma y esencia estarán a resguardo, y nuestro cuerpo estará donde sea necesario. Es muy importante que empecemos a desapegarnos de algunas de esas necesidades de la mente inferior, para estar bien parados, de pie sobre la superficie de la tierra, y no tener condición para poder regresar más adelante a la nueva tierra, o no estar vivos de verdad. Porque uno está vivo cuando está entero. Eso es vivir. Lo otro simplemente es tener algunos signos vitales que nos permiten circular. Lo que va a suceder es que Él llegará para darnos su mano a todos aquellos que lo hemos seguido de alguna forma, y no necesariamente vamos a estar encarnados para eso. Vendrá a sostener el planeta en ese momento tan difícil para que todos intenten dar sus pasos. También va a venir a reclamar, como lo dijo antes de partir, aquello que nos dio un día para que lo multiplicáramos, es decir, su amor, su paz, aquello que se conoce como los talentos. A cada uno de nosotros nos dio una posibilidad para realizar una tarea, un talento, una aptitud interna espiritual para poder desarrollar al final de los tiempos, y va a venir a preguntarnos, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo lo multiplicaste? Esas son las cosas que esencialmente van a suceder. ¿Cómo cada uno de nosotros lo va a vivir? Será como a cada uno le corresponda. Algunos lo van a vivir físicamente, otros no. Otros lo van a poder contactar en otros planos. Todo depende de lo que realmente uno haya generado, lo que tenga que hacer como tarea, lo que le corresponda como ser, como karma o dharma. Pero eso no nos tiene que preocupar mucho, porque en lo que nos tenemos que esforzar es en estar en él, internamente, y realmente ser buenos reflejos de todo lo que depositó en nosotros alguna vez. Debemos estar conscientemente trabajando por este final de los tiempos. No somos personas que forman parte de la masa de gente de este planeta. Somos personas que tenemos conciencia e información. O sea que nuestra responsabilidad es muchísima frente a todas las demás personas. No podemos decir que no sabíamos o que no habíamos entendido o que no podíamos, porque tenemos toda la información disponible. Estamos siendo muy asistidos y muy ayudados. Es decir que nuestra responsabilidad como seres humanos es mucha. Realmente no imaginamos cuánto. Vamos a tener que responder. Por eso nos dan las oportunidades que nos dan. Hay muchas cosas que meditar. En realidad, el pastor al cual se refiere Mahindra en su profecía es un ser humano que vendrá a cumplir una tarea, como estamos cumpliendo todos nosotros. Solo que a través de él, la paz comenzará a manifestarse en toda la tierra. Es una energía muy fuerte que tocará muchas conciencias. Él va a trabajar muy duro, pero es un ser humano como nosotros. Si se va a convertir en avatar o no, no lo sabemos. Depende cómo cumpla con su tarea. Eso lo sabrá Dios. No vendrá transmutado. Tendrá un espíritu lo suficientemente evolucionado para no necesitar ser transmutado por otra jerarquía para cumplir la tarea. Será alguien que ya viene con una evolución y va a manifestarse, a trabajar, a ser acompañado por las jerarquías y por todos nosotros, Dios mediante. ¿Qué diferencia existe entre la mónada y el ser cósmico? La mónada es parte del ser cósmico. Tenemos en este mundo material siete vehículos que forman parte de nuestra aura. Un vehículo físico, un vehículo etérico, uno astral y un mental inferior. Eso forma parte de nuestro ser planetario. Esa parte de nosotros es lo que generamos y creemos que está aportada por las energías de nuestros padres, tanto emocionales, mentales, diseños de carácter, de personalidad, como físicos. Es como una casa, una locomoción que alberga los cuerpos superiores para que esa parte nuestra que encarna vez tras vez, que aprende vida tras vida, pueda manifestarse y llevar adelante el aprendizaje. Cuando... Cuando... Ya...